Quiero abrazarte y sentir Volver a ser un niño El 17 de noviembre volvimos a la provincia de La Pampa Después de 3 meses que nos volvíamos Fue una gira impresionante Arrancamos en Catriló Después pasamos por Caliufú Que encima se nos borraron todas las imágenes Porque fue un desastre, un quilombo Un montón de gente La verdad que la pasamos impresionante Y bueno, miraron las imágenes Hablan solas ¡Firma, quilombo! ¡Firma, quilombo! ¡Firma, quilombo! ¡Firma, quilombo! Lo quiero felicitar públicamente Porque fue su cumpleaños Y vi que salió en los diarios Y tuvo un reconocimiento muy lindo Por todas las redes sociales Y por un montón de gente que lo quiere Acá, en su provincia Usted sabe que es el número uno acá Y lo quiero felicitar públicamente Gracias por confiar en nosotros Cumplís 70 años, no son muchos No, no son muchos No son muchos ni tampoco son pocos Bueno, pará ¿Está bien? No estamos viejos, estamos grandes Bien puestos Bien puestos Gracias a Dios Enseñó el cuello para toda la gente La verdad, muy agradecido Y muy contento de trabajar con una persona así Seguimos de fiesta Gracias, nos vemos en enero Nos vemos en enero ¿Qué vamos a andar? P1C0, Monte Hermoso P1C0, perdón Monte Hermoso Coronel Suárez Coronel Suárez Carué Carué Esa es provincia de Buenos Aires Sí Y después hacemos toda la fama Encima la vamos a explotar Venimos preparando un montón de sorpresas Un montón de novedades Así que no se lo pueden perder Fua Ahora sí Todos los bienvenidos Todos los malos para arriba Todos los malos para arriba Apoyate el cielo como es Fua A mover ese culo A mover ese culo A mover ese culo Ahora sí Los orfino con las manos para arriba Los orfino con las manos para arriba Mi casa es la rocha peligrosa Esa es la cual y esa rica buena cosa Cuando baila mi belleza Porque en la carrera la niña se pone peligrosa Y quiere tra, 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 tra por detrás Tra, 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 tra por detrás Tra, 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 tra por detrás Para arriba se pide Y quiere tra, 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 tra Vamos, 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 vamos Para arriba se pide Escucha El que no levanta las manos es un aburrido de mierda Hasta la noche La mano viene arriba Dale que se pone Todos, todos Todos los malos para arriba Todos los malos para arriba El que no hace palma no aguanta las pilas Todos los malos para abajo Todas las guachas se van para abajo Todos los malos para arriba Todas las guachas se van para abajo Todas las guachas se hanidé Se desesperaba el huele Nossa Con el costo Seguí 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 Están las mujeres Son tiras Seguí 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 El platón La Noche de Frida Gracias a todos los que nos hicieron en el aguante Esta noche, imperdonable Es que siempre estamos llenos de fiesta Nada más, seguimos Dice Así Encima mí Encima mí Con las manos para arriba Con las manos para arriba ¿Qué hago? Así Así, aquí Con las manos para arriba Con las manos para arriba Para que se me distanque Con las manos para arriba Con las manos para arriba Dale, dale Es que no hacen bailar y no agarra De marcha la suerte La mano Es que no hacen bailar Con las manos para arriba 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 Con las manos para acá Por eso Es que no hacen bailar y no agarra Con esas manos para arriba Y no agarra ¡Suscríbete! 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 No sé, se abrió al revés, ¿no? Se salió sola. Pensamos que era otra tecnología que abría al revés. Se tiraba corte el luchador. ¡Suscríbete! 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 ¡Mirá como volaste! Me quedé las veces que me bajaste los liensos. Y agradecé que no te bajé los liensos ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Y ahora! ¡Ay! El tirón se ha re golpeado, me hace poner más nervioso. Gérate, mince, me sales y me mala, me mandaba al doctor. Mor dile tu fe, para abajo, acorda tu je, para abajo, anástele tu je para abajo. Y amá tablos como uno del team. Y amá tablos con lo del team. Demata un churro o mano adveno, Muévete que para abajo, sacude que para abajo ahí Increíble al tuje para abajo sacude, cude, cude el tuje para abajo Muévete que para abajo, sacude, cude, cude, para abajo ahí Dreize que para abajo sacude, cude, cude el tuje Míquimos sin palmaris hacen en reglizad a callar Ahora sí, se hizo soltión con la forma Si soy maldito No 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 Explotó la noche de Nativo Dijo Pau No 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 ¡Vamos! ¡Ano! 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 ¿Cómo salió todo Marquito en la gira? Perfecto La gira perfecta Terminamos Terminamos la gira en Bahía Blanca En Bahía Blanca Y arrancamos el viernes De la mano del Centro de Producciones Exacto Mi amigo Marquito se va a encargar de decir por donde pasamos Porque él es ese que la tiene más clara en todo esto No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo A esta altura ya no nos acordábamos Tal cual Anoche hicimos una gira complicada, linda Complicada y muy linda Muy linda En dos autos Mediterráneo Mediterráneo de Punta Alta De Punta Alta Nos fuimos hasta San Martín, Provincia de La Pampa Provincia de La Pampa Y regresamos a Mediterráneo Y regresamos a Mediterráneo Porque hicimos matines, después hicimos la noche para adultos Y explotó, explotó, explotado perro Después vamos a hacer las imágenes, las imágenes hablan por sí solas Cada gira explotan Siempre Cada gira explotan Bueno, esto fue todo Siempre es un placer laburar con la gente de La Pache Con Ale Producciones, Ale Pucheta Producciones Un placer, una gran persona Una gran persona acá y una gran persona arriba de la combi y todos los chicos Y ahí también, olvídate Marquito es una gran persona junto a Cuello y toda la gente que hace del Centro Producciones Siempre 100% agradecidos y bueno, nada que decir Siempre ¿Puedo hacer algo antes de que terminemos? Lo que vos quieras Nos vemos en la próxima gira Así te lo digo Nos vemos en la próxima gira ¡Vamos!